Pero ¿sabes? A los únicos que hay que tener lealtad es a los españoles, no al líder del partido. Y si el líder del partido de turno va por la dirección equivocada, está por encima de todo la lealtad a los españoles. Y si además, como ya he dicho antes, los trapos sucios no se quieren lavar, pues entonces tendrás que salir fuera a que alguien los lave. Así que estos tres aspectos, es decir, la antigüedad del carné, los trapos y la lealtad, es lo que prima en la candidatura fracasada de Arrimadas. Y en cambio, en la otra, parece que lo que quieres es que no la meritocracia sea el elemento fundamental, que haya participación de todos y sobre todo que la lealtad sea a nuestros ciudadanos y a nuestros votantes. Y respecto a la política de pacto...